El Ministerio de Educación y Ciencias preparará 500 aulas o carpas para garantizar que las clases comiencen el 23 de febrero en las instituciones que fueron declaradas en emergencia. Ligera pedirá a varias embajadas acreditadas en Paraguay la donación de 100 carpas cada una para instalar a las instituciones más afectadas. También serán licitadas 300 obras que corresponden al mejoramiento y la construcción de aulas hasta fin de año. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.